La diócesis viene trabajando en una defensa de la casa común a raíz de todos los problemas que hemos vivido en el departamento de Luila, pero no solamente en la casa común, venimos trabajando también viendo cómo podemos dar una respuesta distinta frente a la realidad de la corrupción que nos está invadiendo. Es muy importante la participación en las próximas elecciones porque nosotros somos los que elegimos los gobernantes y el problema es que la situación que vive Luila y probablemente la situación que vive el país tiene como consecuencia, hermanos que hemos elegido para el gobierno que no han dado la talla. Dios tiene que estar presente en todos los aspectos de la vida del hombre. A mí siempre me ha impactado mucho una frase de San Agustín que dice, hombre soy, entre hombre es vivo y nada de lo humano me es extraño. Por lo tanto, la política es algo humano y por lo tanto no puede ser extraño para el cristiano, pero política no es simplemente politiquería, política es el manejo de la cosa pública. Y yo quisiera dejar muy claro que la política no son las elecciones. Las elecciones lo que hacen es que de ahí salen elegidos los que van a hacer política. Porque la política se empieza cuando una persona le entregan la credencial que ha sido elegida, ella toma posesión y empieza a manejar la ciudad, la cosa pública, en bien de los demás. Porque si la maneja en bien de sus propios servicios, está haciendo otra cosa distinta. Los católicos somos ciudadanos. A nosotros a veces nos quieren relegar a los templos y a las sacristías. Pero es que se les olvida que nosotros no solamente somos católicos. Además de ser católicos, somos ciudadanos y tenemos una responsabilidad con el país. Una de las cosas por las que se distinguían los cristianos en la iglesia primitiva es por ser los mejores ciudadanos, por responder de la mejor manera a la cosa pública. De modo que eso no nos es extraño. Pero nosotros tenemos que actuar con criterios que nacen del evangelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!